¡Suscríbete al canal! Bienvenidos amigos, aquí tenemos un tutorial para cómo bloquear un eje de tamilla, ¿vale? Aquí vemos en la foto que es un camión de tres ejes, que son dos ejes traseros sin dirección y uno delantero con dirección. La mecánica internamente es la misma, ¿vale? En que el eje delantero no la tenga dirección, pero en tamilla no hay diferencia. Entonces aquí vamos a ver cómo poder bloquearlo, que es más sencillo de lo que parece. Si lo puedo hacer yo, o sea, no digo más. Aquí en este vídeo estamos viendo cómo funciona la mecánica sin bloquear el eje de dirección. Ahí vemos que solo se mueve una rueda, ¿vale? Que lo que trataremos es que cada vez que se accione el eje, a través del carga, se muevan las dos ruedas, ¿vale? Aquí en esta parte vemos cómo un cardan no tracciona correctamente, ¿vale? Patina sobre la salida de la transfer. Ahí tenemos un pequeño problema ya también que debemos corregir. Vale, y eso apretamos y ahí bien. El tornillito le echamos un poquito de sellante y soluciona. Gracias. Gracias. Y ya está. Y ya está. Ahora seguimos desmontando el eje, ¿vale? Quitamos las tuercas primero, las ruedas, separamos el eje de las ballestas y una vez fuera procedemos a desmontar. Esto ya cada uno como se apaña, yo lo he hecho así. Gracias. Ahora quitamos estos tornillos y desmontamos el eje. Gracias. 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 Gracias.